Gisela Hace seis años cuando empezamos este camino no teníamos idea de dónde iba a terminar ni cómo iba a funcionar Ahora estamos aquí con nuestros hijos nuestra familia y nuestros amigos a nuestro alrededor comprometiéndonos a estar juntos el resto de nuestras vidas Mucha gente me ha preguntado en los últimos días si estoy nervioso hoy también, mucha gente me ha preguntado si estoy nervioso mi respuesta siempre es no la razón es porque no hay manera de estar nervioso de algo de lo que estás 100% seguro encontré la persona que le ha dado sentido y propósito a mi vida encontré la persona que me hace querer ser mejor y que me enseñó que el amor no es de uno sino se hace juntos por eso, hoy aquí enfrente de nuestros seres queridos me comprometo a estar contigo el resto de nuestras vidas a cuidarte a protegerte a amarte a serte fiel a consentirte cuando lo necesitas gracias por decidir aceptar esto gracias por estar aquí a mi lado y gracias por convertirme en lo que soy pero sobre todo en lo que quiero ser para ti para nuestra familia por el resto de nuestros vidas te amo eres mi mejor amigo y con el primero que quiero correr a contarle mis cosas aunque sean cosas pequeñas eres el mejor compañero de chismes ¡Gracias! Te prometo que siempre te voy a amar y voy a dar lo mejor de mí en nuestra casa, con nuestros hijos, contigo, pase lo que pase, ante todo te amo, ante todo que dejas la ropa no sucia, pero no tan limpia en el cesto. Que madrugas, aunque sea fin de semana, te amo sobre todo y te amo.